Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo en este canal de YouTube. Mi nombre es Ariadna Vaz y soy experta en marketing digital. En este canal siempre encuentras novedades, estrategias, trucos que hacen aumentar tu visibilidad de marca personal o empresarial en las redes sociales. Así que hoy vamos a hablar sobre las novedades que tienen los desarrolladores de Instagram para este 2021 y que ya sabemos que se están poniendo mucho las pilas. En este último año te he hecho muchos vídeos sobre novedades que están introduciendo y literal, están siempre trabajando en los mismos puntos de ventaja de Instagram. Es decir, están potenciando los en vivos, los directos, también las historias que son un punto álgido para poder conectar con los seguidores que tenemos y en tercer lugar los reels, los grandes reels que están sacando tanto provecho Instagram que ahora van a introducir anuncios y que nos ofrecen una gran opción de visibilidad y volvernos virales. Así que hoy vamos a hablar sobre las novedades que nos traen los desarrolladores de Instagram y que por cierto tienen que ver con los directos y también con las historias, los dos fundamentales que estábamos diciendo anteriormente. Así que te animo a que te quedes en este vídeo para enterarte de las novedades y cómo vas a poder sacarles el mayor partido. Por cierto, si estás estancado en Instagram, te cuesta mucho crecer, ya no sabes cómo realizar tu estrategia de contenidos o de crecimiento, te aconsejo que vayas en la cajita de la descripción porque encontrarás una masterclass totalmente gratuita que recoge todas las herramientas que han funcionado para mis 500 alumnos a poder fortalecer su marca personal o empresarial en Instagram. Vamos a por la primera de las novedades y tiene que ver con los directos de Instagram, los en vivo. Ya habíamos visto cómo los en vivo iban cogiendo más y más revuelo puesto que los en vivo estaban más de moda en otras redes sociales e Instagram quiere potenciarlos. Los está potenciando en primer lugar a través de las donaciones que algunos creadores de contenido han podido ver activados en los últimos meses y de hecho en la última semana muchos de vosotros me habéis contactado emocionados porque ya formáis parte de este beta. Así que felicidades para todos vosotros. Y bien, las donaciones van a ser posibles a través de insignias. Los seguidores van a poder comprar corazones que van a ser donados al propio creador de contenido por estar fomentando toda esa comunidad. Los creadores de contenido van a recibir el 100%. Por ahora Instagram no se va a quedar nada de estas donaciones. Pues bien, ¿en qué está trabajando Instagram para poder ganar más tracción en estos directos y poder hacer que los creadores de contenido tengan un incentivo más para poder ganar a través de las donaciones y obtener más visitas? Pues atento porque te va a gustar. Normalmente cuando entramos dentro de un directo de Instagram no podemos hacer nada más que ver el directo. Si nos desplazamos a otras aplicaciones o bien queremos estar navegando a través de la aplicación de Instagram mientras escuchamos al creador de contenido hablar, esto es imposible. Si nos vamos, nos vamos del directo y dejamos de escuchar. Pues bien, ahora los desarrolladores están trabajando en una opción para poder minimizar la pantalla de los directos y poder seguir viendo otras posibilidades dentro de la aplicación. Es decir, consumiendo contenido a través del explorador, Reels, etc. Pero siempre pudiendo estar atento a todas las novedades y información que nos está comentando ese creador de contenido en su directo. ¿Esto qué va a suponer? Pues mayor retención. La retención, como hemos dicho siempre, es el punto álgido de cualquier red social. Es lo que está buscando. Cuantos más usuarios estén activos en ese momento, pues mucho mejor para la plataforma. Más posibilidades tendrá de acumular información sobre ese usuario. De manera que la retención es la gran ventaja de utilizar este sistema y también para los creadores de contenido que están realizando el directo. Los directos, muchas veces en Instagram, son bastante volátiles. Podemos encontrar fluctuaciones muy altas de personas que están en ese momento de manera simultánea en los directos. Por lo tanto, este sistema de poder minimizar la pantalla nos va a ofrecer mucha más retención. Podremos acumular más gente de manera simultánea en los directos y va a hacer que tengan más oportunidades de conseguir donaciones los creadores de contenido que ya forman parte de este beta tester. ¿Qué te parece este sistema? ¿Haces directos de Instagram habitualmente o bien eres de los que los consume? En ese caso, dime abajo qué es lo que te ha parecido esta gran novedad y dime también si opinas que es una ventaja. La otra novedad que te traigo en este vídeo tiene que ver con las historias de Instagram y es que los desarrolladores están trabajando en una versión de historias privadas. Ya habíamos visto cómo el año pasado habían lanzado una serie de historias únicamente visibles por nuestros amigos más cercanos. Podíamos hacer un listado de amigos más pequeño que aparecería de color verde en las historias y que solamente esos elegidos podrían ver nuestras historias de Instagram. Pues bien, parece ser que los desarrolladores de Instagram están ofreciendo otro tipo de historias y van al camino de la más exclusividad porque solamente podremos decidir que se muestren nuestras historias a las personas que nos siguen, por ejemplo. De manera que las historias privadas van hacia ese camino. Más en el estilo de si me sigues vas a poder consumir mi contenido, si no, pues te vas a quedar con las ganas de poder ver mis historias. ¿Qué te parece? ¿Suena bien o es una tontería? Díjemelo abajo en los comentarios también porque me parece a mí que es una forma más segmentada de poder llegar a nuestros seguidores y poder crear una comunidad pues un poco más exclusiva. Pero bueno, veremos a ver qué tal lo hacen los desarrolladores y cuándo llegan estas novedades. Y nada más, por ahora me despido y ya sabes que estás invitadísimo a suscribirte en este canal para estar a la última de las novedades en Instagram u otras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nada más, cuídate mucho y hasta luego.